Y seguimos en la parranda con Aire de García Rovira Ahora si se me acabó el negocio que tenía Porque estoy lleno de cachos, culpa de la mujer mía Él ya me puso los cachos y yo no me daba cuenta Cuando yo me percaté ya tenía como cincuenta La cabeza me pesaba y yo no hallaba ni que hacer Con el montonón de cachos que me tenía mi mujer Pero un día llegué a la casa y a mi mujer no encontré Y el que estaba hacia la puerta era el mozo de mi mujer Parece que se me fue y nos dejó cachoneados Porque ya con uno y quince se marchó para otro lado La historia que yo le cuento la podré sobrepasar Y con otra morenita la vida voy a gozar Ahora si se me acabó el negocio que tenía Porque estoy lleno de cachos, culpa de la mujer mía Él ya me puso los cachos y yo no me daba cuenta Cuando yo me percaté ya tenía como cincuenta La cabeza me pesaba y yo no hallaba ni que hacer Con el montonón de cachos que me tenía mi mujer Pero un día llegué a la casa y a mi mujer no encontré Y el que estaba hacia la puerta era el mozo de mi mujer Parece que se me fue y nos dejó cachoneados Porque ya con uno y quince se marchó para otro lado La historia que yo le cuento la podré sobrepasar Y con otra morenita la vida voy a gozar Pobrecito del muchacho Ay Dios mío que era nacer Con el montonón de cachos que le puso esa mujer Música Música